Auronplay responde contundente a la toxicidad entre Carmaran y Tortillaland Quackity habla del hate que le llegó debido a Carmaran Esto y mucho más de lo que tendremos el día de hoy Y bueno, 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 hola ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy ¿Qué les parece? Acabamos rápido con los chimisitos que les he preparado para el video de esta ocasión Empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre Just Stop Y es que resulta ser que Just Stop ha tenido problemas con YouTube desde hace un par de meses Desde que básicamente fue encerrada en la cárcel, pero no le habían cerrado el canal Ojo, eso es importante de mencionar, ¿por qué? Porque cuando ya hay una denuncia como tal, lo que ha hecho YouTube en los últimos meses, en los últimos tiempos Es cerrarle el canal por completo a esos YouTubers cuando están denunciados En este caso, pues Just Stop no perdió su canal en su momento Pero hasta apenas recién le borraron su canal a ella y al de su novio Este rollo está muy extraño y muy sospechoso Ustedes saben que yo ya no quería hacer videos para YouTube, ya tenía meses sin hacer videos Sin embargo, pues Gerardo tiene su canal, que es el del podcast, que fue su idea, que él lo creó Que está su nombre, que él lo administra Y que de la noche a la mañana de repente YouTube haya borrado todos mis canales Y además el canal de Gerardo es algo muy extraño, muy sospechoso Y me quedo pensando, si es porque tuve un problema legal, pero ¿por qué no me cerraron mis canales antes entonces? Y aún así, ya pasó bastante tiempo, no tengo antecedentes ni nada por el estilo Entonces no ha pasado nada nuevo como para que hagan esto ahorita Más que que estoy embarazada y me casé No sé si eso sea un pedo para YouTube, no tengo ni idea Pero bueno, mis canales me valen madres, que no me los regresen si no quieren Pero pues el canal de Gerardo, ¿qué? No lo entiendo, de verdad no lo entiendo O sea, yo ya había renunciado a mis canales, pero siento feo, siento feo por Gerardo Porque pues él se quedó así de wey, ¿qué pedo? O bueno, al de su esposo mejor dicho Y me imagino que al de su esposo, porque básicamente le borraron como bien dice Just Stop todos los canales a ella Por lo que eso significa que el canal madre, es decir el canal con lo cual se inició todo el AdSense Todo la cuenta de Google y demás, pues también se borró Y no sé, esto yo hablo desde el desconocimiento Pero de normal, cuando se suele hacer esto de borrar los canales Si tienes otros canales vinculados al canal madre, también se borran Así que no sé, si el novio, si el esposo de Just Stop, de igual forma tenía vinculación directa Con los canales o con el canal madre, mejor dicho, de Just, de Google Si es así, pues bueno, tiene todo el sentido del mundo que se lo terminasen borrando Pero que es injusto, sí que lo es, pero en fin Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Alec Mulón Y es que resulta ser que el mismo Alec habló sobre el YouTube Rewind Recordemos que Alec Mulón había mencionado el año pasado que iba a ser el último Rewind El de ese año 2021 Y que de hecho fue financiado única y exclusivamente por The Grefg al inicio Pero después surgió toda una polémica en la que The Grefg se quería llevar la exclusiva del Rewind Y bueno, esto a muchos youtubers, streamers no les pareció Y por lo que se terminó optando porque varios streamers financiasen mismamente este Rewind Algo que Alec Mulón precisamente nos dejó un mensaje el día de ayer En donde en resumidas cuentas lo que nos menciona Alec Mulón Es que para los youtubers, streamers interesados en que este año se realice el YouTube Rewind Lo contacten por privado para que de esa forma tenga consideración De quienes son los que podrían precisamente aportar una cantidad económica Para que se pueda realizar toda la producción de este mismo video del YouTube Rewind 2022 Así que sería cuestión simplemente de ver y esperar si es que se llega a juntar esta suma de dinero Que se necesita precisamente para poder hacer el YouTube Rewind Sea como sea, ya hay varios interesados a día de hoy Que precisamente pueden aportar un poco económicamente para que se termine realizando este video Pero en fin, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre The Grefg Y es que empecemos con que un YouTuber, el cual fue nominado precisamente este año A las votaciones de una premiación de gaming en el cual una categoría es de streamers Y bueno, este YouTuber, el cual se llama Asmogold Mencionó que quienes deberían ganar debería ser XQC o Ibaijanos Bueno, también quien estuvo considerado en esta misma votación Es este mismo YouTuber que mencionó esto Y The Grefg, y a The Grefg pues bueno, no lo consideró como que merecía ganar Y es que bueno, también XQC es uno de los más grandes de la plataforma E Ibaijanos, o sea, literalmente rompió el internet con su velada del año de este mismo año Sin mencionar la cantidad de eventos que hace Ibai para Twitch O sea, es impresionante Así que bueno, yo realmente considero que Ibai se debería ganar este premio La verdad, las cosas como son Pero bueno, también ya que estamos hablando de Grefg El mismo Grefg habló sobre el por qué no lanza Calvoland Una subserie de Minecraft, el cual tiene Y menciona que número uno, porque aún no tiene nada planificado No quiere hacer algo que sea una serie cualquiera Y también porque tampoco quiere hacer competencia a todas las series que están en la actualidad Bueno, es lo que te digo, al final te das cuenta que Disfrutas las cosas cuando estás con la gente que tú quieres Y además se hacen las cosas como tú quieres Que eso es tener tu propia serie Si es así Grefg, ¿por qué no haces Calvoland 2? Bueno, porque ahora mismo no considero Obviamente con dos series de Minecraft o tres El desafío, Tortillaland, Karmaland Que sea el momento de hacer Calvoland 2 Y porque necesito la motivación El tiempo y las herramientas necesarias Para hacer una serie de puta madre Yo lo que intento hacer hoy en día Intento que sea lo mejor posible Y jamás haría Calvoland 2 Simplemente por el nombre Porque la gente dijera Ojo, van a hacer Calvoland 2 No, lo tendría que hacer Porque pienso de verdad que la serie Va a ser un bombazo Y hasta que yo no piense eso No la voy a hacer Pasando a esta siguiente noticia La cuestión sobre Luzu Y es que resulta ser que el mismo Luzu Mencionó que a él le gustaría estar En Tortillaland Y bien, como lo menciona Luzu Es cierto Cuando comenzó la serie de Tortillaland Al final de cuentas Él no pudo estar en 100 Toda la serie Simplemente estuvo el primer mes activo Ya del resto Pues bueno No pudo estar en los siguientes eventos Que hubo bastante buenos Así que bueno A él también se le quedó esa espinita Y ya veremos Ya veremos si llega a aparecer Luzu en Tortillaland Como un pequeño cameo O algo así Esto debido a que el mismo Luzu Pues vaya Está en Karmaland Por lo que el tiempo para darse En estar en ambas series Sería complicado Así que bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Como es obvio También se ha anunciado Que Tortilla va a ocurrir en agosto Es algo que ya Habían hablado desde hace tiempo Que se están preparando Una nueva temporada Etcétera Ya sabéis que Bueno Unos cuantos integrantes de Karmaland Habíamos participado también en Tortilla Pues si no me equivoco Rubius, Fargan y yo Entonces No sé qué es lo que va a pasar chicos Yo Cuando Anunciamos Karmaland y tal También dije Oye Voy a ver si hay alguna manera En la cual Luego más adelante Puedo participar en Tortilla Lo que más sabéis Que yo con Auron he coincidido hace poco También en La Velada Y luego le escribí un mensaje Y le dije Una vez que habíamos Presentado Lo de las letras de Karmaland Y tal Y le dije Pues tío Me da pena la verdad Porque van a coincidir Casi a la vez Las Bueno Lolito también Pero Lolito estuvo muy poco ¿No? Lolito estuvo muy poquito Pero si me da pena Porque yo Ya sabéis que En Tortilla me lo pasé muy bien Pero si me da pena Porque son justo como Las dos series en las que he participado Y entonces El hecho de que empiece Karmaland justo antes Pues es que claro Empezamos un mes Un mes antes Casi Entonces me da pena Porque ya os digo Hay mucha gente Con la que he participado En Tortilla Que me lo paso muy bien Es que no No voy a poder nombrar A todo el mundo ¿No? Pero claro Al margen de Auron Y Divai Están Villinaxo Paul Todo el mundo Es que no puedo decir A todo el mundo Juan Ari Y tal Porque obviamente No puedo nombrar A todo el mundo De una serie entera Pero que Ya sabéis Que me refiero a todos ¿No? Pero bueno Yo le dije Eso a Auron Le dije Oye tío Me da pena tío Porque Porque claro Voy a empezar ahora Justo con Karmaland Y tal Y no sé Como voy a andar De tiempo Pero bueno Auron también me dijo No te preocupes para nada Si luego Podemos encontrar una manera Si alguna vez quieres venir A hacer un cameo En alguna cosa En algún evento En algún episodio O hacer alguna cosa Pero sí Obviamente para mí Si yo fuera Dios Y pudiera elegir Ocurrirían las dos series En plan de Termina una Y empieza la otra ¿Sabes? O algo así Pero es que no siempre es así No siempre es posible No siempre es posible Por términos de tiempo Por cosas que pasan Por lo que sea Pero bueno Que va a haber Contenido y diversión Para todo el mundo De sobra Cosa que hay que celebrar siempre Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Quackity Y es que resulta Que Quackity habló El día de ayer Mientras que estaba con Rivers Un poquito Sobre cómo vivió Esta experiencia Que tuvo A la hora de ser anunciado En Carmelan Y sin embargo El hate que le cayó Ya lo hemos platicado En varias ocasiones De cómo a Quackity Lo terminaron hateando Porque básicamente Mencionaban Que él no debería estar En Carmelan Él no había jugado Minecraft Cosa que bueno Es mentira Si ha jugado Minecraft Pero bueno Que no había tenido Tampoco ninguna serie Que él debería quedarse En Grigolandia Más o menos Ese tipo de comentarios Pero bueno Prácticamente el mismo Quackity Respondió De la siguiente manera Pero sabes que Está muy interesante Ver las dinámicas De este Pues de las comunidades Y todo Ajá Porque sí hubo Sí hubo bastante hate Cuando se anunció Mi entrada Porque la gente Se dice ¿Quién es este pinche random? Ay pero la gente Siempre va a hablar No 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 O sea No o sea Me parece a mí Muy interesante ¿No? Porque Este Las dinámicas Que se llevan a cabo A mí me da risa Porque dice gente No pinta No pinta Cabrón Ni he entrado Sí No Pero no te preocupes La verdad está bien chingón No 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 me preocupa Está Está pinche bien humilde ¿Qué? No nada No pero qué padre Yo leí eso en mi transición Dije O sea Se entiende Gente que Que le importa mucho la serie Que está muy apegada Y de repente Entra alguien que ni conocen Claro Pero Pero no mames O sea Siento que te va a ir muy bien Pasando a esta siguiente Última noticia La cual es sobre Bueno Varias cosas Empecemos por lo de Alexby Y es que está cerca el mismo Alexby Teró una pullita A los canales de salseo Por generar precisamente Polémica Con el tema Carmelan y Tortillaland Y esto fue lo que mencionó ¿Lo hacéis? Vale Hay mucha gente aquí supongo Habrá bastante gente aquí Que estaba conmigo en Carmelan 4 Y sabéis toda la historia Y toda la leche Pero como veis He intentado contribuir cero A toda la salsa de mierda Que se está creando Hombre Mi opinión pues sería muy distinta A la de muchos de vosotros Porque yo desde mi punto de vista Pues siento unas cosas Que otra gente dice Que no es así Pero como no quiero contribuir A todo este jaleo Y tal Y fijaos que me gusta Que quien me conozca Sabe lo que está pasando En mi cerebro ahora mismo Pero Pero coño Intentar O al menos O sea Yo le hablo a mi gente Le hablo a mi chat Yo por el resto No No respondo Por el resto Yo respondo por los míos Dejadlo tío De verdad En serio Da igual Porque Porque nos están buscando ¿Sabes? O sea nos están buscando Y luego hay gente Que están buscando a todos ¿Sabes lo que te digo? Porque luego hay gente Que obviamente Que antes de que empiece Una serie y otra Estemos de jaleos Y toda la hostia Pues le interesa Y a gente que le interesa A ver No me parece ni No es como que lo diga Enfadado ni nada Pero obviamente Pues el que tiene un canal De salseo Prefiereis que haya salseo A que no Lógicamente No pasa nada Un saludo de aquí No quiero meterme con nadie Porque tampoco tengo motivos Para ello Pero en fin Que no caigáis Porque yo que sé Es como que se está buscando Todo el rato Crear una tensión innecesaria Dos por tres Yo tengo mi opinión Ya dije algo el otro día Y no voy a seguir más Con el tema Porque no quiero No quiero avivarlo Cada uno verá la que quiera O verá dos Y ya está Es que es absurdo Seguir con este tema Es absurdo Y no ha empezado Ni la serie Tío yo solo quiero volver A mundo cubito Tío Y poner cubos Uno encima de otro Y ya está Y ya está Aquí hemos llegado Y en algún momento Pues algún día diré algo Ahora mismo Pues no me apetece No creo que sea buena idea Contribuir a todo el jaleo Ya está Así que disfruten de la vida No parece mentira Que os lo tenga que decir yo A ver La realidad Es que los canales de salseo Somos los que exponemos Mismamente Lo que ya hay en redes sociales Por ejemplo El tema Willyrex Que mencionó Willy Que era una copia Que no iban a decir nada Porque luego les copiaban Que o sea Se da por entendido Obviamente Que eso Es una broma de Willyrex O sea es obvio Es evidente Pero sin embargo Los canales de salseo Lo que hacemos Es exponer precisamente Lo que se llega a hablar En redes sociales Y de como Las personas Ya lo están tomando Como que sí Verdaderamente Eso generaba toxicidad Cosa que bueno Terminó generando Para crear un ejemplo Muchas personas Están respondiendo Como que Auronplay Respondería de esta manera O sea Obviamente esto no respondió Auronplay Ok Quiero dejar en claro Que el siguiente clip Es un montaje No es algo que respondió Auronplay A lo de Willy Sino que es algo Que ya había mencionado Antes En otra circunstancia En otro contexto Pero las personas Precisamente lo montaron Para que así pareciase Que responde a Willyrex Muy seguramente No lo hicieron Con mala intención Simplemente Como que sería algo Que respondería Auron Ante esta misma circunstancia Si hablamos en directo Si sabría Cómo va a ser El primer evento No nos copian Nos copian Nos copian Los mod Nos copian Las normas Los integrantes Imagina Y si te quería decir algo Vegetta Estoy en Tortillaland No Willy Pero el día de hoy Auronplay Respondió contundentemente A estas comparaciones Que hay mismamente Entre Tortillaland Carman Y los que quieren Precisamente generar toxicidad Que repito Son los propios fandoms Los que terminan Haciendo toxicidad Y bueno Inevitablemente Los canales de salseo Tenemos que hablar De ello Porque al fin de cuentas Es polémica Pues a ver Tampoco Tampoco Quiero besar A IlloJuan A Quackit Igual Si que lo beso Un poco Pero IlloJuan No se Me impacta mucho No se si lo besaría La verdad No pero Esa rivalidad De verdad Solo está En algunos fandoms Y gente que La mayoría de gente Que te viene Y te dice Entras en el perfil Tienes una foto ahí Que pone Carman O pone Tortilla Es que claro Con eso ya Es que Es que con eso ya Entro y digo Hostia Es que te iba a insultar Pero es que ya no No vale ni la pena No vale ni la pena Que nada Que no habrá ningún problema De verdad No habrá ningún problema Ya te lo digo yo Las dos series Creo que van a ir muy bien Cada una con su estilo Y ya está Y es que poco más Yo creo que va a ir todo muy bien La verdad ¿Quién tendrá más audiencia? Pues yo que sé Y la verdad es que me importa un zurullo Es que me importa tres juegos La verdad En esta altura de la vida A mí Pues muy bien ¿Sabes qué tendrá más audiencia? Ibai con la velada de boxeo Ese nos gana a todos Con lo cual ¿Qué más da? Una puta serie de cubitos Tegabas ¿Qué más da? Inclusive para dejar en claro El mismo Bronplay Que no tiene ningún problema Con la rivalidad Con Karmaland Pues el mismo No va a ser directo El día de mañana Que será el estreno De esta misma serie Esto para de igual forma Darle todos los espectadores Que pueda A Karmaland Por un momento pensé La verdad Y ya el domingo Y ya el domingo Pues volvemos Como siempre Pero en fin No sé Ustedes que piensan De esto Saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión Desde que ustedes Tienen opinión importante De todos estos temas Así más que así Yo estoy viendo Hasta un próximo video Que las voy a ver este mismo Adiós